Rita Farhad Vázquez, integrante del comité homenaje a Chenkai, comentó que se realizará el primer homenaje en Mérida al mago Chenkai, con la participación de cinco magos en escena a beneficio del centro guadalupano. Le rendimos un homenaje, viene su esposa, sus hijas, va a estar muy emotivo y también muy lucidor porque llegan cinco magos, van a haber cinco magos en escena, entre ellos Joaquín Kotkin, es un ilusionista internacional, que es amigo también de Chenkai. Llega Edmundo Miller, el mejor ventríloco de México, que también es una persona que trabajó con Chenkai y pues parte de este homenaje también pues van a traer pues obviamente sus mejores actos. La puesta en escena será el 12 de octubre en el Teatro Armando Manzanero, que contará con dos funciones, la primera para niños a las seis de la tarde y la otra a las nueve de la noche. Los precios de los boletos van de 130 a 350 pesos. Los boletos ya están en la venta de taquilla, están también por internet, en electrotickets y también pueden pedir información en el centro guadalupano. Farhat Vázquez comentó sobre algunas de las actividades que se realizarán en el centro guadalupano e invitó a la ciudadanía a unirse a este grupo social. Actualmente, gracias a la recaudación y gente desinteresada, tenemos un edificio donde se les da cocina, en corte y confección. Tenemos cursos de capacitación, también de ortografía, tenemos también parte, últimamente se dio electricidad. Y estamos invitando a la zona de ahí, estamos poniendo a su servicio este edificio de usos múltiples para que la gente se acerque, se capacite. Con imágenes de Antonio Dudañez e información de Verónica López, Notivision.